Una cumbia con sabor Escucha el sentimiento Este temita se lo quiero dedicar a mi compadrito A mi compadrito El famoso, el famoso Miki Hasta igual te cumbia Escuchala nomás, una cumbia con sabor La cumbia del Miki Estaba mi compadrito Bernardino Juárez Vázquez, alias el Miki En Llego Altepe Puebla La cumbia del Miki Mouse En la versión web Y puro 9-2 Y puro 9-2 O Radio La Chamba Manía Saludo a Julio César Curi De Buenuco Para Toda su batería Eso lo dice Jason Bruce Hoy presente Radio La Chamba Manía Ahí está para mi compadrito Ese chilango incomprendido Hoy presentes Y mi saludo De Transita Carnal A Radio La Chamba Manía Hoy presentes La cumbia del Miki Una cumbia con sabor Escuchala nomás Una cumbia con sabor Ahí está el saludo Para Aloncito Mis Coris Esta noche nos acompaña Y toda la banda sonidera La cumbia del Miki Una cumbia con sabor El sabor inconfundible Del famoso Cesarín Y su acordeón sabanero El cambio ha llegado El cambio ha llegado Escúchalo compadrito Hasta llegó el Tepe Puebla El famoso Miki Escúchala nomás La cumbia del Miki Mouse Para el famosísimo Jerry Vicks Una cumbia con sabor Esta noche Radio La Chamba Manía Escucha el sentimiento Y toda la banda sonidera Que nos acompaña Gracias por el apoyo Jóvenes Hoy presentes Radio La Chamba Manía Hoy en La Chamba Cueva Como todos los lunes Radio La Chamba Manía El tema agoniza Agoniza Se va Se va Hasta ahí nada más nos dijo El temita Acado